Bueno, dices que la cámara que te ha quedado plana no se puede, no se ve nada más que una línea recta, no sé a qué te refieres pero bueno a ver, lo mejor cuando una cámara se descontrola es en el outliner seleccionar la cámara presionar control más cero para asegurarte de que lo que tienes como cámara es la cámara de verdad ten en cuenta que en Blender puedes utilizar cualquier objeto para convertirlo en cámara, pero si convirtiéramos el cubo en cámara con control cero, no veríamos absolutamente nada si puede ser ese el fallo, ya te digo seleccionas cámara control más cero del teclado numérico y ya tendrías la vista de cámara en el caso de que por ejemplo estuviera la cámara metida dentro de otro objeto por ejemplo al R al G ahora en este caso la cámara estaría dentro del objeto y en el render no saldría absolutamente nada puesto que está dentro de un cubo sin luz y sin nada esta opción sería con el panel de la derecha en vista bien bien y selecciones esta opción y moviendo con control presionado perdón con control presionado mueves la bueno, primero moviendo la rueda del ratón luego con control puedes hacer control y rueda central del ratón puedes hacer tipo zoom voy a ponerlo en sólido con la rueda del ratón puedes subir y bajar con shift rueda del ratón central presionada puedes mover y puedes ir a buscar la vista que más te interese vale es cuestión de práctica con control el shift y el y el botón central del ratón se puede rotar mover igual que más o menos se hace desde aquí vale una vez termines desactivas esta opción para que no tapete luego a la cama vale es una pelomada autos de momento nada más esas noches como la